... Amigos, los invito a explorar una catarata que tenemos aquí en este bajo, en el fondo de la finca, que pocas personas han bajado y es demasiado bonito. Aunque esconde una belleza única, son pocos los que se atreven a visitar la finca de Don Wilbert, ubicada en el Salvador de Piedades Sur de San Ramón. Don Wilbert es agricultor y es la primera vez que decide mostrarle las bellezas naturales que tiene aquí en la finca a la gente que nos está viendo. Así que vamos a descubrir un lugar nuevo. Después de un kilómetro y medio de caminata, llegamos a una cascada hermosa, pero llena de misterio. La leyenda que hay en este lugar es que se dice que los duendes pusieron esa enorme piedra aquí. Se dice que vivían en este hueco debido a que es de difícil acceso y casi nadie se atrevía a visitar el sitio. Por esa razón, la cascada tiene el siguiente nombre. Se llama la cascada, la he olvidado, porque casi nadie viene. Son los primeros que llegamos aquí. Sin embargo, este lugar esconde una belleza única. Parece una caverna con una catarata que sale en el medio. Sí, es limpio de viaje, puro, puro. Aquí no hay contaminación de nada, ni casa cerca, nada. Que tenga gusto venir a hacer un vueltín aquí. A ver ropa cómoda, buenos zapatos. Y aquí tengo un talito, la cele. Don Wilpert se armó de valor y decidió venir aquí después de mucho tiempo de pensarlo. Y aunque no encontró duendes, sí halló su tesoro. Un sitio espectacular oculto en las montañas de Piedades Sur, de San Ramón de la Juela.